Muy buenos días, bienvenidos una vez más a mis vídeos y os cuento mi día de hoy. Traemos la máquina aquí detrás. Vamos a repararle la rueda delantera, ¿vale? Después de dos horas y media conduciendo, estamos en la barca La Florida, en Jerez. Ahora veréis qué es lo que vamos a hacer. Os presento al máquina de máquinas, el tío que mejor conozco que tunea y prepara las bicicletas de trial. Aquí lo tenéis. Buenos días. A Barroso, me va a solucionar un problema del copón. Vais a ver cuál es. Pues, Barroso, cuéntanos exactamente el problema que me has solucionado. Pues, mira, es sencillo, es sencillo. Es hacer un eje exactamente igual, por lo menos en medida, de cómo es de fábrica, pero reforzado. ¿Para qué? Para que no te vuelva a pasar. Nada más. Soy un romperotodo. Romperotodo. Es normal, ¿eh? Las cosas se rompen cuando se usan. Ahí está. Si no se usa, no se rompen. ¿Dónde está el viejo? La lío siempre, tío. Fijaos qué finito. La lío siempre, tío. Mira qué finito es esto. Bueno, pues esto. Eso ya no se rompe más, ¿eh? Oye, y no pesa mucho más, ¿eh? Lo he visto. ¿Eh? ¿Cuánto eran? 8 gramos, ¿no? 8 gramos. 8 gramos de diferencia. 8 gramos. 8 gramos lo pierdes tú. Sí. En un minuto de agua, ¿no? En el momento que cagues, ¿no? En el momento que... No, no, cagamos. Vale, vale. Vamos a montarlo la bici, ¿no? ¿Qué? A ver cómo va. Vamos a ello. Vamos a ello. Mirad, una cosita. Mira, como estáis viendo, hay un punto que es más cortito y otro punto que es más largo. Estos os tenéis que haber fijado antes de desmontarlo, ¿vale? No es lo normal en un buje, pero oye, os tenéis que haber fijado. Entonces nosotros hemos fijado y es parte corta para el lado disco. Entonces lo vamos a montar. Esto se puede montar con empujador, esto lo que tú quieras, pero nosotros vamos al martillo y a darle caña. Sí, 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 increíble, ¿eh? Es que tienes unas manos ahí del copón, ¿eh? Déjamelo... Anda, que las cubiertas tampoco las apuro, ¿eh? La gente se cree que la cubierta gastada no va bien. ¿Tú qué dices, Barroso? ¿Va bien o no va bien? La cubierta gastada va bien, sobre todo si lo máximo que... Si vas a estar entrenando picada, rueda de atrás, vas a entrenar en tierra, vas a entrenar mojado mucho, pues una cubierta gastada también funciona. Yo siempre digo que tiene tres beneficios. Y es que pesa menos, que rebota más y que, oye, el bolsillo... Si alargas las piezas... Mirad, en las bicis de trial, los rodamientos que mostramos, que son minúsculos, no. Los siguientes, para reducir peso, tío. Ya te digo, una bestialidad lo que hace este hombre con las manos, ¿eh? Ahora le ponemos ahí un casquillito, unos toques mágicos. Eso va mejor que nuevo, chaval. Vamos a meterle los casquillos. ¿Tiene holgura? Sí, hay que meterle más. No, mira, coge el pequeño, mira, como lo hago yo. Coge el pequeño y lo metes aquí. Mete el pequeño aquí. Mete este pequeño. Aquí, en el grande. Ahí. Lo pones ahí también. Y así te lo va a empujar hacia adentro. Ahí va. Y ahora golpea sobre el grande. Esto va al toque. ¿Listo? ¡Qué mano tienes, tío! Si es que estás hecho a medida. A 60 milímetros. A 60 era, sí. 60 milímetros era. Tú, vamos a ver, tú... ¿Habéis visto cuando llevas a un sastre una camiseta para que te la entalle? Para que te lleve a la cintura. Pues esto es lo mismo. Esto está entallado. Esto no tiene holgura. Funciona. Oye, los planos. No creas que aquí se hacen las cosas. Este plano te lo saqué. Eh, esto lo ha sacado de una foto mía, ¿no? Claro. Es que esa es mi letra, tío. Vamos a ver. Esto me lo pongo en el torno. Sí. Cuando están andando los de aquí a allí, pues lo tengo enfrente. Las instrucciones tienen que estar enfrente. Las instrucciones que... O sea, tú te pones a currar y con esto aquí enfrente así, ¿no? Claro. Qué bueno eres, tío. Así quedan las cosas. De esto a eso. Déjamela fina, ¿eh? Déjamela fina. Déjamela fina, ¿eh? ¿Cómo va eso, tío? Vamos a tener una rueda, tío. Sí, señor. Tío, esto es como la Fórmula 1. Tengo el mecánico propio. Yo nunca había tenido un mecánico. Sí, pero... Hombre, la verdad que un poquito más tardamos en el cambio de rueda. Te voy a decir otra cosa. ¿Qué presupuesto hay ahí? ¿Qué presupuesto hay aquí? ¿Aquí? Si tuviéramos un presupuesto de la Fórmula 1, ¿qué podríamos hacer? Seguramente... Y nos va a tomar una cerveza. Tampoco mucho más porque ya somos unas máquinas y no creo que... A tomar una cerveza, ¿no? Nos vamos a tomar una cerveza, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Que al principio, ¿vale? Como el eje es nuevo, es posible que la rueda te vaya un poquito frenada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aunque le hayamos puesto los 60, lo explico. Aunque le hayamos puesto los 60 aquí, siempre los rodamientos se tienen que clavar un poquito. Claro, vale, vale, vale. Te va a dar una décima o dos décimas. Vale, vale, vale. Esa décima es lo que va a hacer que luego la rueda vaya... Vaya más libre. Vaya más libre. Vale, vale, vale. Entonces, primero, aprieta fuerte varias veces. Si no, en el caso de que he pasado un tiempo, tú, al desmontarlo, notes que está un poco duro. Entonces, habrá que ajustar un poco, meter a donde la juego, abrir un poco... Entonces, si la rueda no me rueda, es tu culpa. Si la rueda... Bueno, a ver... Si subo... Por algún lado me tiene que pillar. Si subo, menos. ¿Con la rueda de adelante o con la rueda... ¿Tú no tiras a rueda? ¿Tú no tiras a rueda? Pues... Le quito a la rueda de adelante y ya está. Tío, deja corrierte de la rueda de adelante. Escúchame. Si ya está funcionando este partido durante tres días... Pues imagínate, ya está. Hostia, así, tres días estamos entrenando así. Esto dentro así, ¿eh? Esto así. Sí, con un eje ahí, usando un poco la lógica y tal, pero... Le da igual todo. En el fondo le da todo igual. Menos mal. Dios, chaval. Casi 500 kilómetros, ¿eh? Para ir a ver Alba Rosso. Ya estamos por casa. Iba a entrenar, pero... La verdad es que el día malísimo no está malo, ¿vale? Es decir, lo que hace es muchísimo, muchísimo, muchísimo viento. Ya está aquí el perro mi vecino. Vale, entonces, lo que os estaba diciendo. No está el día malo, ¿vale? Lo único que pasa es que hace muchísimo viento. Yo personalmente prefiero la calidad antes que la cantidad. Entonces, otro día le daremos caña a la bicicleta de trial, que sé que os gusta y os contaré cómo va mi rueda. Señores, lo que digo siempre. Gracias por estar ahí. Gracias por verme. Y nos vemos en los vídeos. Un saludo.